Jaime, me cuesta mucho contarte esto, pero Carla y yo fuimos pareja. ¿Cómo? Fue antes de que tú la conocieras. Tú te fuiste fuera de España por unos negocios. Yo me quedé a cargo del Madrid Cabaret y necesitábamos una nueva camarera. Mira, yo la contraté y durante ese tiempo fuimos pareja. ¿Una pareja? ¿Formal? Sí. Con planes de futuro y todo. Pero no seguimos adelante. ¿Por qué? A mí me reclutaron para la guerra del RIF. Ella me dijo que me esperaría, pero cuando volví ya se había casado contigo y no me dio ninguna explicación. Yo quise irme. Pero tú me retuviste, ¿no lo recuerdas? Si lo hubieras sabido, no lo hubiera hecho nunca. Te lo aseguro. Y ella... Ella no te contó que se iba a casar conmigo. No te escribió nunca. Durante meses no supe nada de ella. Estaba en el frente y la correspondencia se solía perder. Incluso llegué a pensar que le había pasado algo, pero cuando volví descubrí que no. No me contó que te había conocido, que nuestra relación se había acabado y que se había convertido en la señora de Morcuende, Jaime. En tu esposa. Tienes que creerme, Jaime, no hay nada entre Carla y yo, te lo prometo. Todos estos años mintiéndome y ahora quieres que te crea. Jaime, yo te he sido leal desde el comienzo. Y ella también. ¿Y por qué discutíais? Somos amigos. Sin más... ¿Que por qué discutíais? Años. Trabajando conmigo, hombro con hombro. Y nunca se te ha pasado por la cabeza contarme el pequeño detalle de que mi mujer y tú habíais estado emparejados. ¡Nunca! Entiendo que estés molesto, Jaime, pero quiero que sepas que te considero mi mejor amigo. ¿Qué digo? Te considero como un padre. ¡Qué poca vergüenza tienes! Si no te lo hemos contado, es porque no queríamos hacerte daño. ¡Qué sangre fría, de verdad! Si cualquiera hubiera venido a contarme esto sin que yo lo hubiese averiguado, no lo hubiese creído. ¡Nunca! No le hubiese creído, nunca hubiese puesto la mano en el fuego por ti. Lo siento, Jaime, pero ¿crees que fue fácil para mí volver de la guerra de Marruecos y descubrir que mi novia se ha casado con mi mejor amigo? Todos estos años tratándote como un hijo y tú riéndote de mí en mi cara. No, Jaime, no. Me he sentido indigno de tu amistad. ¡Es que lo eres! ¡Eres indigno de mi amistad! Jaime, me he intentado confesárselo todo este tiempo, pero no he encontrado la manera de decírtelo sin hacerte daño. ¿Sabes cuál es la manera de ser digno de una amistad? Contando la verdad. Jaime, sé que me he equivocado desde... No me tomes por imbécil. Jaime, por lo que más quieras. Yo no tengo nada con Carla. Tienes que creerme, por favor. Yo no te haría nada así. Es muy sencillo. No quiero volver a verte en mi vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.